Hola, bienvenidos de nuevo a ParaClear y en esta ocasión le vamos a agradecer a Moisés Rivas por mandarnos su dibujito de los pasteles homehumanos que viven en el espacio. Vean el dibujito le quedó, eh, que serán. Y ya saben que pueden mandar sus dibujitos o los de sus hijos a arroba para que leer aquí abajo en las redes sociales para que yo los ponga en esta maravillosa sección. Y ahora vamos a aprender a hacer un tigre. Para ello necesitamos nuestra hoja blanca y nuestro plumón, eh, que serán. Paso número uno, vamos a hacer un sicure en medio de nuestra hoja, ¿vale? Vamos a hacer nuestro sicure así. Vean que hermoso sicure nos ha quedado, eh, que serán. Luego adentro del sicure vamos a hacer varios tangures. Un tangúre por aquí, otro tangúre por acá, otro tangúre por allá, un tangúre aquí abajo, así. Varios tangúres como si fueran una pizza, ¿vale? Eh, que serán, vean que hermosos tangúres. Así, aquí otro más chiquito, así. Luego en la parte de aquí arriba vamos a hacer dos ovarrés de esta manera aquí. Uno ovarré, luego otro ovarré aquí para hacer las orejas, ¿vale? Vamos a ponerle algo de color por aquí y luego otro poquito de color por acá porque son sus orejas. Ah, que serán. Después vamos a hacerle sus ojitos. Para ello vamos a poner dos puntitos. Un puntito aquí y otro puntito acá. Ah, que serán. Luego vamos a hacer su nariz. Para ello vamos a hacer un rectángulo así. Luego medio círculo aquí así. Vean que hermoso. Y luego otros dos puntitos aquí. Ahí está la nariz. Y luego nuestro tigre tiene bigotes. Vamos a ponerle sus bigotes gruesos, los bigotes. Vean que hermosos los bigotes. Vamos a poner acá otro bigote grueso así. Y vamos a hacer otro bigote grueso aquí. Y vamos a ponerle el cuello así. Ah, que serán. Se parece muchísimo a Belisario. Que es un tigre que vende pan, vean. Nos ha quedado igualito, ¿a poco o no? Ah, que serán. Vamos con la reseña del día de hoy. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal. Para qué leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como apreciaste en la introducción y en el título de aquí abajo, en estas reseñas de corte infantil te presento Belisario de Gaetan Doremus, editado por Fondo de Cultura Económica, en su sello, en su colección, Los Primerísimos. Este sello editorial está destinado para niños que tienen de intervalo de edad entre 2 y 9 años. Son libros bastante cortos, con ilustraciones preciosas, como la que te voy a mostrar a continuación, ¿vale? ¿Para qué leer Belisario de Gaetan Doremus? Primeramente, porque le muestra a los pequeños de la casa un tema primordial. No juzgar a la gente por su físico, por su exterior, sino por sus acciones y por su interior. Aceptar las diferencias y saber convivir con esas diferencias. Belisario es un tigre feroz, como pueden ver en la portada, que vende pan. Toda la población está feliz con Belisario, todo mundo le compra pan, pero en un momento determinado se dan cuenta que es un tigre feroz. Obviamente, el poblado se espanta y deciden a través de una junta extraordinaria y por medio de una votación que tienen que encerrar a Belisario. Belisario lo mandan a una cárcel y se pone triste y melancólico y los niños, al ver a Belisario, le preguntan a los adultos el por qué encerraron. Ellos, muy muy feamente, mencionan la frase de que es diferente y es peligroso y por eso debe de estar encerrado. Y los niños van a hacer algo que los van a dejar íntegramente satisfechos a nosotros como lectores y sobre todo a los niños. Es una historia preciosa con un tema muy muy interesante, muy bien planteado para los pequeños de la casa, pero sobre todo cuando los adultos leen estos libros a los niños, se van a quedar inspirados, van a reflexionar bastante acerca de este tema de respetar las diferencias y de no juzgar a la gente. Es un libro que me encantó, que le puse 5 colosenseis en Goodreads, 5 senseis en Big, es un libro que recomiendo bastante y además los gráficos, como pueden apreciar, son gráficos bastante sencillos que pueden trazar los niños para que cuando terminen de leerlo, vean qué preciosidad, puedan representar un cuento a través de Belisario. Miren aquí con los colmillotes, vean qué preciosidad, ¿vale? Espero le den una oportunidad a Belisario, de Gatandoremus, de Fondo de Cultura Económica y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós. Y recuerden que todas mis redes sociales las encuentras aquí abajo, manita arriba, manita abajo es bienvenida. Y en los comentarios, díganme todo lo que ustedes quieran y deseen. Bye, bye.